Música Esta actividad es organizada por la Dirección General de la Policía Nacional, la Asociación de Esposas, la cual dirijo, es a favor de los niños, hijos de los miembros de nuestra institución. Todos los años hacemos esto en colaboración con un grupo de empresarios que nos ayudan, nos colaboran y gracias a ellos podemos traer alegría a los niños todos los años. Música